Esta gran carrera Fit versión 2.0 es una oportunidad a nivel pro de participar en un evento deportivo en el corazón de nuestra Ciudad de México, unidos como familia y amigos, y alcanzar un reto físico y a la vez espiritual. La carrera será el 12 de mayo en la primera sección de Chapultepec y podrás inscribirte en cualquiera de las tres categorías de 3, 5 y 10 kilómetros. Así que inscríbete ya en Meta.mx o en Tiendas Innova Sport y no dejes pasar esta oportunidad increíble, irrepetible e inolvidable.